Música Estamos bastante avanzados, ya estamos en la última etapa de la obra. Estamos hoy en día a la espera de que lleguen las aberturas, como para ya terminar de cerrar y ya culminar la obra. Ya está todo lo que es colocación de revestimiento, está todo terminado. Afuera estamos terminando la marquesina. Y bueno, lo que nos queda, ya te digo, es pintar detalles de determinación y ya estaríamos para entregar. El CAPS es un edificio moderno, tiene consultorios tanto de pediatría, de ginecología. Ahora equipamos uno de los consultorios para odontología, que fue el último que pidió la municipalidad. Cuenta con 215 metros cuadrados. Y bueno, la verdad que, como en todos los edificios que se están haciendo en el municipio, todo con terminaciones de calidad. Tanto en las terminaciones, por ejemplo, las paredes son todas paredes de Durlock, masilladas y pintadas. Bueno, todo lo que es piso, son todos pisos de porcelanato. Las griferías van a ser de primera línea, así que lo importante es que son edificios nuevos, modernos y de primera línea. Nosotros creeríamos que alrededor de un mes ya estaría culminada la obra como para poder entregar. Ya te digo, hoy en día estamos un poquito a la espera de que me lleguen las carpinterías de aluminio. Una vez que lleguen, nosotros ya cerramos y hacemos las terminaciones adentro, que hoy no se pueden hacer por un tema de que por ahí terminamos de pintar todo y llueve y se mojan las paredes y demás. Entonces preferimos que ya estén las aberturas colocadas para ya poder terminar, digamos. Nosotros estamos haciendo obras en varios municipios y la realidad es que este es uno de los que vemos que más avanza y mejor está en todo lo que es tema obras. Y eso es importante. Vemos que es un municipio que es muy ordenado, que cumple en todo sentido y nosotros tratamos de brindarle el mejor servicio, igual que nos brinda el municipio a nosotros.